¡The Apocalypse! El equipo de los medias ruedas de Boston, al igual que los Yankees, confirmaron su primer caso de coronavirus en uno de sus jugadores. Se trata de un pelotero de ligas menores que dio positivo a la prueba este 23 de marzo. El jugador abandonó el complejo el 15 y la organización asegura que contrajo la enfermedad después de dejar Fort Myers. Sin embargo, Feng Winshaw estará cerrado durante 15 días para someter el campo a una desinfección extrema. Y por otro lado, el equipo de los medias de Nueva York perderán a uno de sus lanzadores estelares, quien someterá a una cirugía Tommy John este 26 de marzo, según anunció el equipo. Dicha operación lo mantendría fuera de acción durante más de un año y nos referimos a nada más y nada menos que Thor. Noa Sindelgar, quien en 5 años con el equipo mantiene una efectividad de por vida de 3.31 y este es su último año de arbitraje. En 2019 tuvo marca de 10 y 8 con efectividad de 4.28 en 32 aperturas y 197.2 entradas con 202 ponches. Y el lanzador de 27 años de edad se proyectaba para que luego de esta temporada recibiera un extenso y millonario contrato. Pero ahora hay que esperar su recuperación total y ver su rendimiento para ver qué pasará. Y seguimos en Nueva York, estado, que ahora mismo es uno de los principales afectados por la propagación del coronavirus. Sin embargo, el lanzador de los medias, Marcus Stroman, a través de su fundación, ha decidido ayudar a los enfermos por este virus. Uniéndose a una lista de varios peloteros que han decidido donar dinero para ayudar a esos pacientes. Ya que la pandemia ha tenido un impacto económico en el mundo entero. Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantrisport. Hasta la próxima. Chau. Chau.